Se da la partida del clásico Madan X. Toma la punta Divina Flor. A su costado se ubica segunda Chae que iguala y domina. Ha quedado Chae adelante, segunda Divina Flor. En el tercer puesto La Tortuga. En el cuarto lugar cerca la baranda Presumida. En el grupo se aprecia Ayamama, Anilu, Carmen, Presumida. Más atrás Lena. A continuación Singdemar. Han ingresado así al poste de los últimos 900. En la punta ha quedado Chae. En el segundo lugar La Tortuga. En el tercer puesto Presumida. En el cuarto lugar por la baranda Divina Flor. En el quinto puesto Carmen. En el sexto lugar muy cerca lo hace Anilu. Más atrás viene ubicándose Yamama. A continuación pasando por fuera Singdemar. Muy cerca lo hace Maglowe. También se aprecia a la reina. En la recta final Chae con ligera ventaja. Segunda La Tortuga y regresa por la baranda Divina Flor. Faltando exactamente 250 para la meta. Divina Flor ha quedado en la punta. Divina Flor adelante ha sacado cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Chae en el segundo lugar. Último 120. Divina Flor estira ventaja. Primera Divina Flor llegan a la meta. En el segundo lugar para Chae. Tercera remata Anilu. Cuarta La Reina. Quinta Maduor. Luego Yamama. Más atrás finaliza Lena. Presumida. Singdemar. La Tortuga. Carmen. Gana el clásico Madán X el número 5. Divina Flor. Con la monta de Eduardo Alentino.